A nosotros nos parece muy delicado porque estos recursos que se pagaron indebidamente por servicios no prestados lo que hacen es generarle un perjuicio patrimonial a las empresas del Grupo Penta y ese perjuicio patrimonial afecta a los accionistas y afecta a los estados de resultado de estas empresas. Yo quisiera saber efectivamente cuál es el efecto que esto ha tenido en la AFP, en los fondos de pensiones, particularmente en la AFP también del propio Grupo Penta. De la misma manera creemos nosotros que es muy importante y por eso es que hemos decidido invitar al superintendente de banco de que existe un pronunciamiento claro de cuál es la situación en que se encuentra el banco Penta. Todos sabemos que la ley general de bancos es extremadamente estricta desde el punto de vista del comportamiento que tienen que tener los controladores, los directores de los bancos y por lo tanto a mí me parece que la superintendencia tiene que emitir un pronunciamiento porque mucho se ha hablado de que fue un acto voluntario de los directores de renunciar a sus cargos para poder dedicarse a la defensa. No será porque efectivamente está en riesgo el poder mantenerle la licencia al banco Penta. ¿Hay una investigación administrativa en curso o no? Eso creo que sería bueno que lo pudiera responder el superintendente. Nosotros esperamos que se abra una investigación administrativa para poder conocer efectivamente cuál es la situación en que se encuentra hoy día ese banco.